Mamita, mamita, oí, oí, ve, quién es tu papá, oí, oí, ve, sé tanto que son, oí, oí, ve, no sé cuál será, oí, oí, ve, saliste a la calle, oí, oí, ve, ponete a llorar, oí, oí, ve, y el que te acaricie, oí, oí, ve, ese es tu papá, oí, oí, ve, qué padre tan mala, oí, oí, ve, la que nos tocó, oí, oí, ve, oí, 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 ve, moranda en el mundo, oí, oí, ve, papá, no te oí, oí, ve, gozará. Arriba, mujeres, no lo dejemos caer. Arriba, arriba, mujeres, no lo dejemos caer. Arriba, arriba, que baila, no lo dejemos caer. Oí, 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 con zapato al pie, no lo dejemos caer. Mamita, esos son los negros, no lo dejemos caer. Que son los que tienen con qué, no lo dejemos caer. Arriba, arriba, mujeres, no lo dejemos caer. Oí, oí, arriba, arriba, mujeres, no lo dejemos caer. Ay, no lo dejemos caer, no lo dejemos caer. Ay, no lo dejemos caer, no lo dejemos caer. Ay, no lo dejemos caer. Hoy no lo dejemos caer. Caer, 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 caer. Caer, caer, caer. Caer, caer, caer. Caer, caer, caer. Caer, caer. Caer, caer, caer. Caer, 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 caer.